un abrazo fraterno bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión es lunes 5 de junio y junto a nuestro equipo de producción tenemos más relatos para compartir la vida de nuestra tibasosa aquí están todas las historias nuestras historias en tv o tibasosa un canal virtual donde contamos lo que somos por invitación de la corporación diablos y matachines se realizó la conferencia cultura moda y juventud con estudiantes de los colegios jorge clemente palacios y el técnico industrial de peña negra experiencia en donde se reflexiona sobre la manipulación de las redes sociales frente al desaprovechamiento de nuestra gran riqueza cultural colombiana la actualidad en cámara el conferencista fernando romero hernández director de la emisora en carretados irrupción cultural y el docente de desarrollo artístico y cultural ramiro ávila defender a los jóvenes porque no tienen las herramientas ellos ya cuando tienen las herramientas de cómo es que los manipulan cómo les venden los productos porque están consumiendo ese tipo de contenidos que quizás no les sirve para muchas cosas y empiezan a redescubrir esa gran riqueza cultural que tiene nuestro país eso es importante porque más de uno queda tocadito como diciendo oiga sabe que si es importante conocer sabe que me voy a meter en las redes pero ya para buscar algo que de pronto me identifique entonces creo que sus espacios son supremamente importantes y también destaco la presencia de los medios que también es un aliado de la educación estamos en uno de los países más ricos culturalmente del mundo y es donde menos sabemos periodismo cultural y menos se practica entonces creo que esto ha sido pues la la insistencia y esta invitación es la insistencia de todos los días de estar mostrando precisamente esa riqueza que hasta a veces los tiempos los eventos y los espacios no nos dan por la cantidad de contenido que sale tan bonito de nuestros pueblos estamos construyendo público que se permite escuchar sólo músicas colombianas y músicas colombianas desde un rock colombiano hasta un pasillo un bambuco si nos vamos al caribe un baile negro una gaita paliteada y si nos bajamos al pacífico un abosado para como romper ese esquema de escuchar siempre lo mismo y mira que la estrategia desde encarretado radio ha sido el recorrido por las músicas colombianas y ha gustado ha gustado muchísimo y eso nos tiene muy contentos pero hay que insistir y pues agradecido con ustedes porque sé que también a través de ustedes pues van a dejar esa inquietud de que venga pongamos encarretados sin de encarretados radio música para todos los gustos que si usted quiere hacer oficio ponga lo más sabroso el caribe hasta la carranga hasta la rumba criolla es delicioso para hacer oficio que estoy despechado pues pongas un bambu así de esos sentimentales pero que usted quiera tener de todo música llanera hasta para la recocha las redobas del eje cafetero entonces hay música para todos los momentos y por supuesto lo que podamos hacer con ustedes y todos los que nos están viendo si nos requieren estamos prestos para aportar nuestro granito de arena en ese campo como es la cultura el número de ritmos que tiene el país colombia cuenta con más de mil cuatrocientos veinticinco ritmos registrados mil cuatrocientos veinticinco ritmos las músicas colombianas porque no es música colombiana músicas colombianas porque es un gran universo incluye también en el rock colombiano porque es muy diferente el rock colombiano al argentino y al chileno y el que sacó a estados unidos o una inglaterra es más alemania porque tiene contextos culturales protestas ambientales protestas políticas también hoy ese tipo de reflexiones tiene que permitirnos a nosotros una mirada nueva aprender a construir una cosmovisión sin perder de vista de dónde venimos primero la reflexión es decir yo no puedo hacer actos creativos sin haberlo reflexionado carecerían de sentido y carecerían del lenguaje que son dos primicias del arte y en la cultura ya obviamente que se va a manifestar cómo puedo proyectarme yo cómo puedo proyectar las nuevas generaciones y las nuevas familias si no sé de dónde vengo si no sé cómo estoy entonces digamos esa mirada ese panorama me permite a mí verme hoy hacer la narrativa actual y compararla con el pasado el conocimiento digamos es una base generalizada en donde lo específico tiene que confluir y entonces lo específico es oiga el arte lo es todo yo casi siempre me ha preguntado y la cultura está inmersa en todo el desarrollo nuestro y al estar ahí tiene que tocar todos los ámbitos del conocimiento no hay nada más que eso es lo holístico es la cultura la tierra de libertad donde dejemos esperanza es boyacá soy boyacá amor y en cada cosa que hacemos soy boyacá soy boyacá soy boyacá soy boyacá soy boyacá la marca de los boyacenses se abrió al público la biblioteca comunitaria tulia monroy en el sector santa teresa de la vereda peña negra donde se incentiva la lectura a través de diversas actividades artísticas y el cine foro hecho en tibasosa tatiana lópez integrante de la corporación tiempo literarios que está al frente de esta propuesta y las actividades que vienen desarrollando así como las maneras de vincularse pues esta biblioteca nosotros la abrimos desde el 2014 finales de 2014 y 2015 e iniciamos como solicitando el permiso a la junta de acción comunal del espacio nos brindaron el espacio y nosotros empezamos a pedir donaciones de libros de materiales de colores plastilinas cositas así con las que se pudieran trabajar como niños con niños y pues para la comunidad es un espacio muy bonito en la que ellos pueden mandar a sus niños a que lean un libro a que estén una mañana aquí agradable pues con nosotros desde el año pasado nosotros nos constituimos como corporación somos la corporación tiempos literarios acá en tibasosa y ya nace la idea como establecer un proyecto más serio en el sentido de que podamos tener una programación y tener una regularidad entonces la biblioteca va a estar abierta cada 15 días acá en el segundo piso del salón comunal del sector santa teresa de la vereda peña negra aquí confluyen niños de diferentes veredas porque es muy cercano digamos a la vereda su school y al sector la germania el año pasado nosotros estábamos entrevistando a la señora margarita guauque ella es fue habitante de acá de la vereda y ella nos contaba a quien le había enseñado a leer y a escribir ella decía en esa entrevista que en ese tiempo la educación era muy difícil sí que muy poca gente se educaba y que ella recordaba que el nombre de su profesora era tulia monroy entonces digamos que es como un homenaje a los profes a los profes del pasado a profes que quizás en ese tiempo no tenían una remuneración ni un reconocimiento cierto no tenían un cargo posiblemente porque ella nos decía pues que ellos aprendían en una casita de adobe a donde iban todos algunos muchachos que los mandaban a ir a aprender a leer y a escribir principalmente en estos días lo que hemos hecho para financiar el proyecto es con materiales que han quedado de otros proyectos con donaciones que hacen las personas lo que hablábamos una vez era que éramos una entidad sin ánimo de lucro pero sin ánimo de pérdida cierto entonces nosotros ahorita estamos viniendo aquí voluntariamente los integrantes de la corporación y también estamos como recibiendo a otras a otras personas que hacen los talleres entonces por ejemplo y teníamos a una persona de la fundación confiar que estaba haciendo un taller entonces ella aportó con su taller y ya nosotros digamos que aportamos voluntariamente con el tiempo en este momento ya estamos formulando el proyecto de la biblioteca estamos como viendo cómo constituirla como tal como una biblioteca comunitaria dentro digamos de los lineamientos del ministerio de cultura y de otras entidades para que nos tengan más en cuenta digamos cada vez más en cuenta la idea es en algún momento pues precisamente poder tener una remuneración para la persona que abre incluso que la persona que abre esté todos los fines de semana pero también llamar a otros colectivos a otras personas jurídicas naturales que digamos quieran hacer sus talleres acá tenemos el espacio podemos proporcionar alguna digamos algunos materiales que tenemos que han quedado de otras actividades y la idea es hacer unas afiliaciones a los niños también para que ellos puedan empezar a llevar los libros aquí tenemos algunos juegos que por ejemplo hace ocho días llegaron unos niños y nosotros les prestamos que el ajedrez que el parque es la idea que ellos es que ellos estén como en un espacio seguro en las mañanas entonces la idea es tener actividades de apoyo a la lectura cierto para que ellos le cojan un gusto cada vez más a la lectura y en las tardes vamos a desarrollar tardes de cineforo con niños y esperamos próximamente abrir también cineforo para para adultos más que todo estamos necesitando libros de cuentos para niños textos literarios para niños principalmente y para adultos y también materiales digamos las personas jurídicas o naturales que tengan colores plastilinas pegante tijeras digamos que todos los materiales a veces no son tan caros y las personas y pueden donar pueden visitar nuestra página web ahí encuentran también nuestros contactos la página de tiempo literarios puntocom y así como nos pueden contactar y decirnos tenemos estos libros de pronto enviarnos unas fotos y ojalá digamos traerlos acá directamente a la biblioteca cada 15 días vamos a estar acá los sábados aquí lo que más nos llena nosotros es por ejemplo hace 15 días que abrimos para la inauguración tuvimos aproximadamente de 40 a 50 niños contamos que en todo el día estuvieron viniendo y yendo más o menos y en niños niños que de pronto no tienen como actividades lúdicas que hacer en sus casas que están solitos y que pueden venir acá estar en un espacio seguro y pues gracias también a la comunidad de santa teresa que confían en nosotros y que esperamos este este proyecto siga creciendo abre la puerta a la fortuna con la lotería de boyacá atrévete a soñar en grande y gana 14 mil millones de pesos el premio mayor más grande de colombia y participa con nuestro icónico boyaloto por bonos consumibles de 33 millones de pesos relojes inteligentes y billetes de recambio que ahora puedes obtener acertando las tres primeras o las tres últimas cifras somos la lotería del siglo adquiere tu billete de la suerte con tu vendedor de confianza puntos autorizados y canales virtuales lotería de boyacá un sábado de pobre lo sacará boyacá avanza el campesino y la campesina hacen parte de los contenidos de te veo tibasosa ellos con su propia voz han contado sus historias sus trabajos y las tristezas que los embargan con ellos conversamos a diario nos regalan tantico de su alegría nos enseñan nos comparten su cosecha y tienen la esperanza de un mejor mañana laboran de sol a sol empiezan temprano cada día porque saben que al que madruga dios le ayuda y porque sienten que hay mucho abandono mucha palabra mucha promesa y siguen en las mismas y ahí van camino arriba por la vereda un reconocimiento y nuestra gratitud a la campesina al campesino que se queda en su campo que brinda su conocimiento es orgulloso de lo que tiene y sigue echando cantas a veces en silencio otras a grito entero y que tienen poquito pero de todo lo suficiente para vivir y ser feliz con usted campesina con usted campesino seguiremos contando lo que somos tengo en el campo para mostrarle un palo de agua y otro de sol mucho aire puro una quebrada los que salen a ordeñar son una gente hecha para adelante no le temen al frío no le temen al agua ni al pantano cuando llueve cuando no llueve a veces hace hielo no le temen al hielo a los fríos toca ponerse una arhuana en buena a las pantaneras y a ordeñar tengo allí un cultivo hasta está bueno tengo un retazo de albera y brijo tengo maíz tengo papas como ocho arroz de papas está bueno así porque siempre ha sido el alimento de prácticamente los boyarenses la papa a toda la vida ha existido la papa y toca que la consuman claro que está carita pero toca que si no es si no hay papas no hay está flojo el almuerzo yo me levanto a las a las 3 de la mañana me toca levantar me toca levantarme hacerle el desayuno a mi hijo dejar el almuerzo hecho y me estoy regresando de dos y media una a la casa y póngame hacer el oficio de la casa otro día por el mismo lugar el mismo sol nosotros no tenemos nosotros no tenemos descanso para así sea festivo aquí por ejemplo llega y uno tiene para vender por ejemplo una carga de papa no hay ni quien se la lleve hay veces que ya le digo nos estuvimos obligados a arreglar la carretera porque nadie venía porque meros huecos y no yo no voy por allá entonces nos obligamos nosotros a arreglarlo a mano nosotros porque hay veces los los alcaldes se duermen no leían al campesino y uno el campesino es el que trabaja para que se mantengan allí en el pueblo yo cría a ocho sobrinos y ellos son los que están velando por yo que los que arrojó erjanos de mi hermana mi madre eso sí ella nos enseñó a cocinar hasta a tostar como nos decía miren hijos a breguen a aprender a cocinar porque qué tal en una de ustedes hombres yo basta para tostar un grano para hacer harina me doy mañana mucha mañana sí claro cuchuco de trigo cuchuco de maíz lo que se entiende para el almuerzo de uno y entonces guarapo nunca me ha hecho falta yo hubiera podido estudiar en cuando hubiera sido un año yo había sido profesor mientras que mi dios no me llame allá estaré que dios me dé licencia de bajar comer productos y a mi esposo y a mis hijos les dé licencia ayudarme a trabajar dentro de la finca hasta que dios diga si dios y la vida lo permiten porque yo de aquí no me voy esto aquí es muy bonito y muy muy pasivo los vecinos y eso lo aproximan a uno pues yo creería que si yo aquí nací yo no no tengo intención de irme para otro lado para ir si acaso de paseo arredíllese y muela bien y verá que así hay así dele dele para arriba y para abajo y échele granitos para que va a ir partiendo échele granito es ágale ay jesús ninguno nació aprendido pero eso aprende que miren al campesino que la campesino es el que le da el sustento a un pueblo si no hubieran campesinos no sobreviviría en una ciudad donde empiece una buena política que le ofrezca oportunidades a la gente de sobresalir con lo que produce el campo muy seguramente volverán dios quiera porque si no nos explicamos todos y que me saca la piedra de la indiferencia a veces de él de las dos de los alcaldes con la con la gente del campo ese abandono eso me saca la piedra como que se dijo el dicho de todas maneras somos campesinos y no no me avergüenza ni no me da pena decir que soy un pobre campesino porque la verdad me siento orgulloso de las enseñanzas que me ha dado mi padre como hijo y la enseñanza de que me me ha dado muchas cosas de que aprender del campo tengo el consejo de mis abuelos y mi salud para trabajar un cielo inmenso de donde llueve y la esperanza de que haya paz tengo bastante para contarles tengo mil cosas en que pensar tengo mis años sin ser tan viejo y el año entrante tendré uno más tengo mis años sin ser tan viejo y el año entrante tendré uno más muchas gracias por los relatos y las vivencias que nos hacen vivir a nuestro terruño seguimos en sintonía porque en TV Otiva Sosa contamos lo que somos la investigación periodística es de Guillermo Patiño Mesa que tengan una feliz semana un saludo Gracias por ver el video.